Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un video más de este su canal Adela Navidad. El día de hoy vamos a hablar sobre el mapa semántico. ¿Y qué es eso? Bueno, es una estructura categórica de información representada gráficamente y que no tiene una jerarquía definida. Es decir, que no forzosamente tenemos que iniciar por este punto y seguirnos en este orden para su lectura. Ahora, ya que la mayoría de las veces este tipo de mapa está tan bien redactado que es fácil identificar el inicio del tema, como en este caso. Vamos a hablar sobre las mariposas. En primer lugar, ¿qué es una mariposa? Bueno, es un insecto muy llamativo por sus colores y vuelo vacilante. Su nombre científico es lepidóptero, pero se conoce más que nada como mariposa. Sus características físicas. Como todo insecto, consta de seis patas, dos alas, un cuerpo dividido en tres, que son cabeza, tórax y abdomen. Y su boca tiene forma de tubo, ya que es la herramienta con la que succionan los nutrientes de las plantas para alimentarse a través de una larga lengua enrollada sobre sí misma que recibe el nombre de espíritu humana. Sus tipos. Se han descrito alrededor de 24.000 especies de mariposas, pero aquí solo vamos a nombrar algunas, como son la mariposa monarca, cebra, blanca, hada, reina, a las largas, victoria y alma. Por este lado, vamos a encontrar su tiempo de vida. Las mariposas que no migran viven de tres a seis semanas y las que sí migran, de ocho a nueve meses. Esto es debido a que a veces las condiciones climáticas no son muy aptas para la estancia de las mariposas y éstas deciden buscar otros lugares que sí los tengan. ¿En dónde los podemos encontrar? Aparte de como tal, los animales que andan volando por los aires, también los podemos encontrar en adornos. Puede ser una foto de la mariposa con un cuadro para poderla poner en nuestra pared. O también una mariposa, por ejemplo, de cerámica, que podemos poner también colgada en nuestra pared, ya que traen la mayoría de las veces una argollita para un clavo. También, como fondos de pantalla, fondos para teléfono, en ropa, que puede ser en pantalones, en vestidos, en blusas, que incluso a veces unas traen hasta lentejuela para darle un toque de brillo. Y también en accesorios para dama, como puede ser una diadema, un collar, una pulsera, en aretes, en anillos, etc. Su predominación. Las mariposas las podemos encontrar en todos los continentes, excepto en la Antártida. Así que como podemos ver, las mariposas son unos animales muy bonitos en toda la extensión de la palabra y le podemos dar uso e imagen a cualquier cosa con ellas. Y bueno, pues, también vemos que el mapa semántico no es nada complicado de elaborar. Necesitamos ir plasmando estas líneas que vemos en color rojo, en donde vamos a poner nuestras palabras clave, que van a dar pauta a la explicación que vamos a encerrar en la parte de abajo. Espero que este tema les sirva, que les haya gustado mucho y que compartan, que le den like, que comenten, que se suscriban y que pasen muy bonita noche. ¡Nos vemos! Gracias. Gracias. Gracias.